Poco a poco voy besando el dulce miel de tu boca Con el miedo que me arropa porque no nos vean aquí Lentamente voy despacio vas quitándote la ropa De repente como lucha te abalanza sobre mi Infieles luego que se encuentran el amor haciendo Mientras sus parejas están durmiendo Y al día siguiente me habla mi conciencia y no me deja vivir Nos llama el piso del mercado y seguimos cayendo En la cama fuego como un infierno Sentencia me Dios mío el día del juicio Pero ten piedad de mí No tenemos la culpa de amarnos así Somos seres humanos jugando a mentir Enfrontando el destino solo hay dos caminos Amar o morir No tenemos la culpa del daño y el mal Que a nuestras pared las podamos causar Nos veremos mañana a la misma hora en el mismo lugar No tenemos la culpa Oh no No tenemos la culpa Oh no No te deje y bésame otra vez No te deje y bésame otra vez No te deje y te deje No vamos en el Mercedes No te dependo No te dejes saber Voy a comerte paso a paso Será noche de puro fuetazo Si tu marido se pone payaso No sé que quieres más No paré Mami toma más No paré No paré Mami toma más No paré No sé que quieres más No paré Mami toma más No paré No paré Mami toma más El Tadito y Rakim Miquinwai, tiene miedo. Sentimiento, ma. Rakim Miquinwai, Pina Records. Pachateame, mamá. Infieles luego que se encuentran el amor haciendo, mientras sus parejas están durmiendo. Y al día siguiente me habla mi conciencia y no me deja vivir. Nos llama el vicio del pecado y seguimos cayendo en la cama fuego como un infierno. Sentenciame, Dios mío, el día del juicio, pero ten piedad de mí. No tenemos la culpa de amarnos así, somos seres humanos jugando a mentir. Enfrentando el destino, solo hay dos caminos, amar o morir. No tenemos la culpa del daño y el mal que a nuestras paredes podamos causar. Nos veremos mañana, a la misma hora, en el mismo lugar. No tenemos la culpa. Oh, no. Puerto Rico y Dominicana, bachata y reggaetón, pal mundo. Sentimiento, Pina Records y Dan Music. Rakim Miquinwai, Pion Eterna.